Lula, en esta noche de azul, y todo el tiempo contigo a Dios, y yo la paso de luz. Lula azul, en este tiempo es azul, y canto siempre con el vivo amor, en esta noche azul, y todo el tiempo contigo contigo, todo el tiempo enamorado de ti, y contigo, amigo, siempre, en esta noche camino así. Lula azul, en esta noche azul, y contigo viviré por mí, y yo la paso de luz. Lula azul, y el final es que a los novios. ¡Gracias!